¿Qué fue lo que le respondió el gobernador del estado? Hoy que le preguntaron al respecto, ya sabe, habló de otras cosas, pues mire, ya como que le copió el discurso al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, cuando le preguntaron sobre esta problemática con los taxistas, el el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, el ex ídolo de la afición americanista, respondió lo siguiente, es un asunto político, ya vienen las elecciones, vamos a escucharlo. A ver, eso, eso. ¿Es político no más? Acuérdate que vienen las elecciones, entonces, sé por dónde vienen, con mucho gusto se les va a abrir las puertas. ¿Es de Graco? ¿No está Graco? No sé, no te puedo decir, pero con mucho gusto se les va a abrir las puertas. ¿Por qué? Ya te habían perdido. Pues no puedes andar sin un catetón. Eso, la verdad, no lo voy a, no lo voy a permitir. ¿Por qué? Forzosamente tienes que tener un catetón para ver aquí una identificación. Pues no es fácil, es como tú, o sea, si no tienes una licencia o un INE, pues es una identificación. Diputados se reunieron apenas con estos, estos que están bloqueando, o sea, ya hay un, estarían ahí diciendo. Yo, yo ya no lo voy, ya no voy a hablar, ni nada, ni nada, 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 es un descarte, es un descarte. Vamos, este gobierno no tiene llenadera, porque si de verdad de lo que se trata es de que haya una identificación a la vista del usuario, como si lo tienen los servicios de transporte privado, como Didi y el Uber, pues tan sencillo que sería, en vez de meterte en complicaciones administrativas, cobros, o sea, una mayor carga sobre lo que ya tienen que pagar de por sí los taxistas, pues por qué no hacer una amplificación de su licencia de manejo, ¿no? Que es una licencia especial además, es una licencia para poder ser chofer de taxi, y ahí viene la foto, y vienen sus datos, y viene su nombre, y podría hacerse la identificación y el usuario ver si sí es la persona que está manejando, en vez de tanta cuestión de que hay sí un tarjetón, ¿para qué? Para que de todas maneras, ni hagan caso de las recomendaciones, para que sigan, pues también, en algunos casos, ahí no estoy diciendo que todos lo hagan, pero en algunos casos, peleándose ahí con las rutas, maltratando al pasaje, en fin, bueno, hoy nos tocó padecer a los ciudadanos esta bronca con el transporte de los taxis. Jorge Espíndola, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con la manifestación de los taxistas? Pues mira, yo hasta el momento cuando yo llegué aquí a la cabina, normal. Normal. Pero sí, ya empezaba todo el caos en Cuernavaca y sus alrededores, con todo esto que se vivió hoy por los taxistas que no quieren poner su fotografía en el tarjetón y que les están cobrando un dinero extra, yo creo que como dices tú, ya basta, ¿no? Ya basta de tantos abusos. Abusos por parte del gobierno y abusos por parte de los taxistas. Por los dos partes, ¿no? Por las dos partes, porque como tú dices, hay patanes, hay gente bien. Hay gente decente. Decente en los taxistas, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, estamos viendo las competencias entre los taxis de Uber, Didi, y estos de servicio público, ¿qué diferencia, ¿no? Tan solo en los vehículos que utilizan tanto los de este servicio privado, como los del servicio público de pasajeros, ¿no? Pues lo estamos viendo chatarras, carros ya de más de diez años este trabajando y le suena todo, bueno, no se diga al conductor, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ir con más información, tome sus precauciones, sigue ahí en plan de allá la la manifestación, el bloqueo de los taxistas, ya está siendo atendidos, pero no hay hasta el momento, en cuanto lo haya, si lo tenemos a la mano, se lo informaremos por supuesto en este espacio, pero hasta el momento no hay visos de solución todavía, vamos a ver qué es lo que transcurre en las próximas horas.